La Reina Batata La Reina temblaba de miedo El cocinero con el dedo Que no, que sí, que sí, que no De tanto amor la amenazó Pensaba la Reina Batata Ahora me pincha y me mata Para allá Ay, qué miedo que me da En el país te no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para atrás Servita Don Enrique de nariz Se cayó en la enfermedad Don Enrique pataleaba a los bomberos accidentes Nadie, nadie lo escuchaba Pero en el balcón de enfrente Atención saldrá Para ver qué bonito nieve De la Cacaranda Para ver qué bonito nieve De la Cacaranda Se ríen las ardillas Porque el viento le hace cosquillas A la Cacaranda No ha apurado Tiempo de jugar que es el mejor Por favor me lo da suelto y lo ha enjaulado Adentro de un despertador O si hace el osito en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero un río con catorce pesconitos Y un jardín sin guardia y sin ladrón Mucho La Cacaranda se le ha ido Pero no por ser ingrata Se le fue porque tenía su casita en una chala Hace nada más que un rato Al pasar un tren de carga Perro salchicha, gordoba, chicha Toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero Y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota Piscay con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscando El desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa Un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico Pesca el perrito como un camarón Perro salchicha en helicóptero No cree volar en la pajarraca Como lo amaca Entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva Don Sol muy avergonzado Saben que le contestó Adivinador, adivina Adivina, adivinador La señora doña lluvia se encontró Con un señor Le dijo no me despeines la peluquita Por favor Una Papel 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 Papelito Cuelga De un hilito Finito 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 La casa está quieta Mariposas son Que de noche duermen en el buzón De repente un telegrama Se dobló como un avión Y salió por la ventana Volando en tirabuzón Muchas letras se levantan De su cama de papel En el agua hay un tesoro Que de día no se ven Pepitas de oro Rayos de plata Tesoro de algún pirata Que lo abandonó y se fue Tesoro de algún pirata Que lo abandonó y se fue El agua lo moja Bajo la canilla Saca las agujas Se pone a pegar Las ganas granujas Lo vienen a ver Al pez se le antoja Quedarse sentado El agua lo vienen a ver Al pez se le antoja